¡Hola! Y llegamos a Valledupar, la ciudad mundial del vallenato. Escuchen. Y llegamos y conciencialmente están celebrando el festival. Cada año se celebra el festival nacional del vallenato y es aquí, ¿cierto Camilo? Sí, hermoso, estamos aquí hoy es domingo, hoy se corona el rey vallenato, entonces vamos a estar en este lugar tan hermoso. Y este es el ambiente que se vive aquí en Valledupar, en estas épocas expresivas de ballenas. ... ¡Gracias! 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 Bueno, esta plaza se llama Alfonso López, que fue presidente de Colombia. Y aquí, en esa misma plazoleta de Alfonso López, están escritos los nombres de compositores y también músicos que saben estresamente tocar el acordeón. Y, bueno, el festival se celebra para escoger el rey vallenato, que es la persona que tiene mejor destreza a tocar el acordeón en las diferentes categorías del vallenato. ¡Gracias! 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 ¡Ya miren el cronón! ¡Oléfamonaloia! ¡Que te empada, que me puedo das! Este es el cronón. Este es el cronón. ¡Oléfamonaloia! ¡Cómo es esta出來! ¡Láfamonalo! ¡Gracias! Y bueno, una actividad que pues vamos a hacer y que le recomendamos hacer es visitar esta casa que se llama Casa Beto Murgas Museo del Acordeón para aprender un poquito más acerca del vallenato y obviamente es un instrumento más importante que es el acordeón. ¡Gracias! ¡Gracias! ...que fue el que nos correspondió a nosotros, este tipo de acordeón. esta es una concertina, es de los países célticos, por Irlanda, por Escocia este es un bandoneón con el que se interpreta el tango en Argentina estos tres acordes ya se los voy a hacer en una armónica que se deriva de ese sonido de allá, es un sonido que lo considero idéntico ahora lo hacemos en una réplica de un acorde antiguo ahora lo hacemos en el acordeón oficial ¿oficial? ¿que es este? ok 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 ahí están los tres sonidos bueno ya terminamos el recorrido y de verdad es interesantísimo vengan acá, aprendan acerca de la historia del acordeón, del vallenato llénense de cultura, que pues la verdad son las raíces de los colombianos lo que somos nosotros los colombianos entonces les recomendamos este lugar son 25 mil pesos por persona pero es conocimiento que se queda con ustedes y vale la pena que lo hagan si vale la pena no 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 bueno aquí estamos el río guatapurí muy famoso aquí digamos esto es para la gente que iba a vivir es muy famoso la gente viene a almorzar viene a bañarse y es una de las cosas más importantes de aquí hoy está súper solo ayer era un día festivo pero estaba imposible entonces estamos aquí con nos volvimos porque queríamos de verdad tomar unas buenas fotos y estar más tranquilos aquí a la orilla del río y pues más adelante les vamos a mostrar un poco más las cosas que tiene el río más arriba bueno hemos llegado al final del vídeo esperemos les haya gustado les sirva todas las recomendaciones de lugares que visitamos y cosas que hicimos y lugares de interés que tiene aquí Valledupar qué quieres decir mi amor no es un lugar muy chévere es tranquilo la gente es amable vengan y síguenos y síganos sí si no se han suscrito a nuestro canal los invitamos a que se suscriban para que puedan tener todo el contenido de viajes que estamos subiendo a este canal también nos sigan por nuestra red social instagram estamos como viajemos más con todo pegado y por supuesto si les gusta el vídeo regalarnos un like entonces hasta la próxima chao 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 y y y y y y